La televisión se ha trasladado hacia la comunidad de Alto, a Chachicala, donde el Gobierno Municipal de La Paz prevé realizar la construcción de un nuevo relleno sanitario. Atrás se encuentran además represas de agua, estamos hablando de Alpaquita, Pamparadama y Chacaltaya, las cuales se encuentran a sólo 2.5 kilómetros de donde prevé realizar el municipio paseño la construcción de un nuevo relleno sanitario. Los comunarios reclaman por esta obra. ¡No, no, no! ¡Eso no es político! ¡Eso es salud! ¡Eso no es político! ¡Eso es salud! ¡Eso no es político! ¡Eso es salud! Por su parte, el director del Sistema de Regulación Municipal Rubén Ledesma manifestó que las represas que se construyen para reforzar el sistema de agua potable en el municipio de La Paz se encuentran distantes a más de 5 kilómetros de este terreno y que no existe ningún peligro en referencia a los lixiviados, pese a reconocer que los terrenos en el lugar no son estables. Se ha hecho un análisis sismográfico y no tenemos ningún problema de fallas ni ningún tipo de actividades relacionadas con problemas de asentamientos. De esa manera, tras el anuncio del alcalde de La Paz, Luis Revilla, de llevar adelante el traslado del relleno sanitario de Alpacoma a Alto Achachicala, vecinos del lugar llevaron adelante un mitin para tomar acciones para impedir que dicho relleno sea construido en esa región, al existir vertientes de agua. Aquí tenemos ojos de agua también, ojos de agua, yo quisiera que vayan a ver los ojos de agua, no es como el alcalde dice, no es apto para nada aquí, aquí es donde mantenemos con la agua, las represas tal vez han ido a ver, están cerca al otro lado, tenemos el río Choqueapo, tenemos escuelas, Siete Lagunas es al otro ladito, aquí a unas cuadras, tenemos también turísticos, zona turística es esta, nosotros como comunarios, como originarios, no vamos a dejar, porque nuestros vecinos, a nosotros, como ustedes mismos ahorita nos dicen, ustedes son vendidos, no nos están tildando que nosotros hemos vendido, por eso nosotros mismos corremos el peligro, a nuestras casas ya han venido a reclamar, ya no se han venido a botar basuras, por eso en ese caso nosotros estamos apoyando que no se lleve el botadero de basura aquí arriba. Patapampa se encuentra en la cordillera cerca al cerro Guaita Potosí y al Chacaltaya, está formado por cuatro comunidades, Achachicala, Originario, Centro Alto, Chacaltaya, las que se verifican afectadas con la contaminación, si se llegara a llevar adelante la construcción de este relleno sanitario. En esa razón no queremos que se haga relleno sanitario aquí encima, en estas laderitas hay captación de agua, con pruebas se han hecho, el propio alcalde ha hecho hacer eso, entonces en esa razón rechazamos que no se haga la captación de agua, o sea, relleno sanitario en este Patapampa. No es hueco político, nosotros no somos políticos señorita, nosotros somos de la comunidad, somos vecinos también a la vez también, entonces no es hueco político, no puede decir al alcalde que puede ser hueco político señorita. A nuestras llamas van a consumir los papeles, el viento va a llevar y se va a consumir, de esa manera nosotros no queremos, igualmente otro problema que tenemos, aquí van a venir los perros vagabundos que van a venir a consumir, no los van a comer nuestras llamas y alpacas, eso, ese alcalde no sabe, ¿no? Porque allá como en el villano ingenio, mucha cantidad de perros hay allá, aquí igualmente a nuestros animales por descuido los dejamos y nos los comen nuestras llamas, los perros vagabundos que vienen por aquí, entonces de esa manera nosotros no queremos, abundantemente los perros van a venir aquí por olor que va a haber aquí en la altura de esta altura. Nos encontramos en Alto Achachicala, donde el alcalde de La Paz, Luis Revillas, prevé realizar el relleno sanitario, en el lugar hemos encontrado que existen vertientes de agua, quienes los comunarios agarran y toman esta agua, porque ellos dicen que es para consumo humano. Un filtrante lo que va a estos costados, es como una vena lo que va, se sale de cada agua, pues en esos filtrantes, y ahora también hay siete lagos, hay colegios, hay ese cerca de colegios también, aquí en Limán y Pata también, dice ellos lejos, pero ese no es lejos, aquí se ve allá nomás es. Exactamente, estamos en rotundos de hechazo de no, señor alcalde, no el relleno sanitario acá, porque mire, tan linda agua pura, usted quiere contaminarlo con el líquido de la basura, señor alcalde, piénselo en toda la ciudad, nosotros estamos en defensa de toda la ciudad, más que todo también como comunarios, señorita, señor alcalde, pónganse la mano al pecho y piénselo por favor, señor alcalde, mire, tan linda agua pura que nosotros tomamos. Al margen las comunidades y solas afectadas con el suministro de agua potable, si se llegara a concluir este proyecto de relleno sanitario, sería Limán y Pata, Vázquez, Ciudadela, Vino Tinto, hasta la estación central, ya que las aguas podrían contaminarse si se lleva adelante la construcción del relleno sanitario que prevé la alcaldía paseña. Sí, es una turística y somos cerca aquí a Chacaltaya, aquí al frente, la Chacaltaya que está en Nevado, entonces siempre por aquí vienen los turistas, los días ordinarios, los sábados, los domingos, siempre están aquí y el camino, el trayecto sube a Chacaltaya aquí, entonces, y también tenemos aquí aguas filtrantes, ustedes han visto, allá, allá tenemos como río Chuelo, este de aquí filtrando a la menta y a la ciudad entra eso, y la ciudad de La Paz toma esa agua, donde llega a Pura Pura, la planta de Zamapa. Sí, es evidentemente que nosotros nos estamos oponiendo, ¿cuál es el motivo para oponernos? Mire, señora periodista, aquí tenemos animales, allá al frente, tenemos hospitales de agua que no podemos permitir, porque esto no es para que nos traigan basura, esta zona es pastizal, tenemos animales, tenemos escuelas aquí abajo, tenemos, es además zona turística. A un día de cumplirse el plazo para el cierre del relleno sanitario de Alpacoma, el alcalde paseño pidió una ampliación de dos meses para seguir depositando los desechos en ese espacio, hasta habilitar el nuevo botadero que tendrá la comuna.